En el primer parcial el encuentro terminó con 17-22. El segundo parcial también fue ventajoso para el Cádiz C.B. Gades, llegándose al descanso con 32-45. El tercer periodo finalizó bastante igualado con 12-19 y el cuarto con 11-17, finalizándose el encuentro con 55-81. Un detalle a destacar del club baloncesto Zona Bahía San Roque es que en el encuentro lució una camiseta de ánimo a su jugador Rafael Herrera Collado, lesionado en la anterior jornada y que fue operado con éxito de la rodilla derecha el pasado jueves día 19 en Jerez. Con esta acción el equipo y el club quiso animar para que tenga una pronta recuperación. Conforme al partido apuntar que el Zona se enfrentó ante uno de los mejores equipos de la liga con siete jugadores tras innumerables lesiones y además la última semana en Alcalá se unió a la de Herrera, la de José Carrasco, los dos para toda la temporada. Según el entrenador del Zona Bahía, Miki Agüera, el partido se podría definir como duro hasta que se le gastó la gasolina al Zona, un partido en el que en todo momento mandó el Cádiz con su juego rápido y de contraataque, con ventajas que rondaron los 5 y 12 puntos en todo el partido.